Una crítica que se le hace a Florencio Randazzo es que no habló durante muchísimo tiempo. El candidato que de repente ahora se dio cuenta que tiene que salir a criticar al macrismo. Es más, algunos recuerdan aquel acto, casi como en el arranque de la gestión de Mauricio Macri, en el que el gobierno nacional... Sí, el 19 de diciembre, por ahí, ¿no? No recuerdo exactamente cuándo fue. El gobierno nacional lo invitó a Randazzo a participar de ese acto. Pero, ¿por qué no habló Florencio Randazzo de hace mucho tiempo? A ver, es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? En este país están distorsionados los valores. Están distorsionados que en realidad hay que explicar que uno hizo lo que dijo que iba a hacer. Yo dije, no voy a ser candidato a gobernador si no puedo ser precandidato a presidente. ¿Está claro? Y si no lo puedo hacer, me voy a mi casa. Me fui a mi casa y me llamé a silencio. Yo no soy, digamos, denunciador mediático. No soy panelista de programa. Soy un simple ciudadano que en realidad respeté los tiempos de un gobierno elegido constitucionalmente. Y me parecía que había que llamarse a silencio para darle la oportunidad a quienes habían votado al gobierno y tenían esperanza. Y quienes no lo habían votado y también tenían esperanza. Pero en relación a lo que usted dice, es al revés de lo que usted dice. En febrero, el gobierno nacional fue nuevamente inaugurado lo que nosotros habíamos inaugurado, que era el tramo de electrificación a Quilme. Porque ya el tren estaba en Berazategui, pero fueron ahí. Y yo en aquella oportunidad, esto está, por suerte está grabado, dije que estaba preocupado por las políticas que estaba llevando adelante Macri. Por los grados de desocupación, por la pérdida de empleo, por las tarifas y por el incremento de precios. Eso dije en febrero a 60 días de que había asumido Macri. Cuando, por ejemplo, hoy quien quiere transformarse en opositor, pero por supuesto que yo no le creo, Massa iba con Macri a Davos. Yo siempre mantuve una línea de coherencia. Yo nací en el peronismo, milité en el peronismo. Pero por eso ahí vos, le criticás a Massa que vaya a Davos, pero justificás que vos estuviste en un acto. Pero ¿qué tiene que ver en un acto si inauguraba una obra mía? Bueno, pero ya no estaba... ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Pero qué tiene que ver eso? Que fue medio como que se ruborizaron de inaugurar una obra que ya estaba inaugurada de antes. ¿Pero qué tiene que ver que en realidad yo vaya a una inauguración de una obra que se llevó? ¿El dirigente de la oposición acompaña al presidente a un lugar en donde, entre otras cosas, se supone van a tratar de seducir a inversores? No me parece que como gesto esté mal. Ahora, que después estén esperando las inversiones que nunca llegan es otro problema. No, no, pero una cosa es que vos vayas a inaugurar una obra pretendiendo inversión, otra cosa es que dos años antes integraste una lista y otra cosa es que dos años después, digamos, quieran transformarte en el principal opositor. Yo he sido coherente. El diálogo no implica que yo vaya a una inauguración de una obra que hice yo. La electrificación en La Plata es de randazo, por más que se la quieran poner algunos que no tienen, está claro, la estación de Citibel, los pasos bajo nivel, la electrificación, el préstamo y la ejecución de la obra. Entonces, que vaya a acompañar eso. Y cuando fui a acompañar eso, lo critiqué. ¿Por qué? Porque en realidad, con mucha prudencia, creí que estaban equivocados. ¡Gracias! 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 Gracias.